bienvenido a mi gente racing de mis redes sociales hoy tenemos un contenido muy interesante porque hoy vamos a potenciar un CG150 vamos a montarle un carburador más grande vamos a montarle una leva racing y vamos a montarle un cilindro racing especial para los CG150 que nos acaba de llegar vamos a ver la diferencia entre un cilindro ese cilindro racing de 63.5 milímetros y lo vamos a comparar con un 200 de cuáles diferencias tienen así que no se despeguen de este vídeo bien mi gente tenemos aquí tenemos este carburador 30 y 33 milímetros un carburador y 33 milímetros por otro lado tenemos aquí una leva vini v2 de competición un poquito fuerte si para un 150 pero creo que con el carburador con este cilindro que vamos a montar vamos a ver la reacción lo importante es ver la reacción considero que es un poquito fuerte pero aquí quise probarla ver con cuál es la reacción de 350 con una leva vini v2 en este caso miren esta leva viene totalmente torneada delante por fuera pero en este caso de 150 solamente vamos a utilizar la leva simplemente vamos a utilizar el eje de leva la parte que hace la función 100% miren ahí es una vini v2 de competición todas esas piezas pueden cotizarla aquí en ms racing te vamos a dejar ahí arriba el número de whatsapp para que cotice tu pieza y por tercero tenemos este cilindro este es un cilindro eco speed en 150 cilindro completo 63.5 milímetros vamos a ver la diferencia que aparentemente es el pistón la segunda medida es la misma medida de un de un pistón de un cg 200 ahora tendremos que ver la altura el cilindro como caen los cartes o los cajones a ver cuál sería la diferencia pero aparentemente aquí este cilindro de 150 tiene con el pistón del mismo tamaño con cg 200 así que vamos entonces a chequearlo bien mi gente tenemos aquí los los cilindros este es un este es el cilindro racing 150 miren lo aquí 150 eco speed 63.5 milímetros este es un cilindro de 200 estándar es un original de un gato 200 lo saqué para ver la diferencia entre los dos cilindros y midiéndolo aquí podemos hacer un gran análisis si cae perfecto allá en el motor pues recuerden sé que el cilindro un cilindro ponerle este cilindro de 200 a un 150 simplemente poniéndolo sabiendo que la biela es un poquito más corta que la de 200 pues el pistón va a quedar el muy por debajo de la boca del del cilindro vamos a ver si este cilindro más altos y más bajito si es igual si es menos lo que sea así que vamos a chequearlo este es el cilindro que viene para el 150 este es su pistón listo este cilindro viene con manilla viene con los pianos del cilindro viene con los sellos de válvula y sus respectivas juntas tanto de cilindro como de tu lado pero bien lo que nos interesa es esto vamos a vamos a destapar el el de 200 la mayoría bien en casi completo la mayoría de los signos viene casi completo todo su anilla pitón y sus puntas la mayoría de los signos viene casi completo todo su anilla pitón su clic y sus puntas miren aquí ahí tenemos los dos cilindros desde simple vista podemos ver que el cilindro de de 200 es un poco más alto que el de 150 con pistón 63 milímetros vamos a medirlo miren a simple vista en cuanto a la altura pues podemos notar que el cilindro del 200 realmente es más alto por lo que le hable ahorita de la biela aparentemente y este cilindro que estamos viendo que puede caer perfectamente en un 150 pero vamos a medirlo técnicamente para saber cuánto mide vamos a medir ok vamos a medir si ustedes se fijan ahí pues este cilindro el de 200 de manera original mide 77 milímetros de alto ese es el tamaño original vamos a ver si se enfoca bien ahí ok mirenlo ahí 77 milímetros eso es el 200 estándar para montar este cilindro 200 en un cg 150 habría que cambiar el cigüeñal ponerle un cigüeñal de 200 entonces miren aquí ahora este es el miren vemos aquí que es mucho más bajito miren ahí perfectamente ahí pues si nos fijamos en el 150 que nos acaba de llegar aquí básicamente el racing 63.5 milímetros pues vemos que mide justamente 70 milímetros justamente mirenlo ahí de la altura esto significa pues que aparentemente para instalar este cigüeñal no tendremos que cambiar el cigüeñal para instalar este cilindro no tendremos que cambiar el cigüeñal ni la biela vamos a medir ahora los tamaños de los pistones vamos a medir el 200 gato miren la medida aquí mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí 63.5 milímetros mirenla ahí mirenla ahí coño se me hace difícil enfocar esto mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí 63.5 milímetros vamos a medir ahora el pistón que le vamos a montarle 150 mirenla ahí mi gente justamente la misma medida justamente la misma medida del pistón 200 o sea que este pistón cae perfectamente aquí en este cilindro 200 mirenla ahí bien justo queda excelente entonces ahora solamente nos queda ir a instalarlo bien vamos a trabajar aquí con este CG150 super gato super gato del 2020 nuevo de paquete mirenla ahí motor totalmente stock carburador vamos a trabajar le vamos a como le hemos dicho ya cambio de carburador cambio de cilindro una levita racing y me dice miguelo que vamos a trabajar también porque es muy necesario cambiarle el escape vamos a vamos a probarle o instalarle un 250 m5 a ver como como camina este CG150 vamos a prenderlo miguelo a ver como suena a ver como como se siente así bueno ya ustedes vieron ahí más o menos como montar la aceleración de 150 vamos entonces cuando tenemos la pieza pero vamos a acelerar y lo vamos a probar lo importante siempre es tu comentario de tu opinión que tú qué diferencia tú puedes apreciar en esta modificación sí no 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 la gente la 150 mirela y totalmente nueve cita stock será que la tica 150 miren aquí la entrada muy pequeñita lo lo para uno buscar un poquito más de potencia de caballos de fuerza lo más recomendable era darle un poquito de lima aquí pero vamos a trabajar de manera estándar vamos a trabajar de manera estándar va a aumentar un poquito los caballos de fuerza pero realmente no no todo lo que se le puede sacar pero todavía aquí también en la parte del escape también se podría dar un poquito de lima y aquí debajo de las válvulas también pero vamos a trabajar así de manera estándar con la culata estándar miren quería mostrarle primero aquí ahora la altura del pistón con relación ya en el punto muerto en la parte superior de arriba del cilindro miren la miren la altura del cilindro como queda para que ahorita cuando instalemos el cilindro viva lo que está la junta de la junta de la junta de la culata para para apreciar un poquito mejor solamente en el cilindro miren ahí mi gente ese es el punto muerto ya del pistón arriba en el cilindro todavía todavía miren por lo menos eso tiene eso tiene como un milímetro aquí en esta parte aquí todavía sí 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 le bajamos un milímetro el cilindro todavía mucho más potencia puede alcanzar pero recuerden que qué es un cilindro 150 y vamos a montar un 150 pero con el pistón 63.5 milímetros exactamente la misma medida de un cg 200 estándar así que entonces vamos vamos a quitar el cilindro para probarlo para ver si con aquel cilindro y aquel pistón pues nos queda y recuerden que tiene la biela de cg 150 vamos a ver si nos cae perfecto en cuanto a la altura así que vamos de una vez muy bien me dice miguelo que vamos a quitar ahora el lado de la volanta el campo la volanta plato para instalar la leva primero antes de entrar antes de trabajar con el cilindro pues una parte que va abajo y primeramente eso es lo primero que se debe montar así que vamos allá Miren aquí ya está la leva Super Gato del CG150 Una levita totalmente estándar Recuerden que vamos a dejar este piñón Este piñón vamos a utilizar el mismo original Simplemente, ¿qué estamos la leva Miguel? Miren, esta es la leva Vinny Racing Miren la diferencia en la parte de arriba del caco De la leva, de la punta de la leva Ahí es que está realmente el truco Miren ahí Ahí ustedes pueden ver la diferencia, miren Esta es una leva que por sus diámetros de tamaño y forma Pues esta leva va a abrir un poco más las válvulas Va a abrirla un poquito más Va a entrar más aire Va a salir más aire Por ende, esto es lo que hace que aumenta La potencia del motor Este es el leva Mirenlo ahí Miren, compárenlo con este Miren Miren la comparación De una leva estándar Y una leva Racing En este caso que es la Vinny V2 Como le había dicho Es un poquito fuerte para un 150 Pero realmente yo también quiero ver Que reacción va a tener este motor Porque ya que le vamos a montar también Un carburador PZ32 Y con el cilindro Con aquel cilindro Básicamente Racing para un 150 Queremos ver la reacción Miren ahí instalada ya la leva En el piñón original Vamos de una vez a montarla Miren que le habíamos dicho Que cuando instalamos una leva Racing Un poquito más ancha En la parte de arriba Pues abre un poquito más las válvulas Es recomendable O es totalmente necesario Miren Hacerle este trabajo al pistón Miren Mirenlo ahí Ok Ahí Mirenlo ahí Esta parte aquí Miren nosotros La profundizamos un poquito más Tanto admisión como escape Porque las válvulas van a salir un poquito más Van a abrir un poquito más Y pues lo recomendable Es profundizar un poquito más Los asientos del pistón Donde mueren las válvulas Para garantizar que no choquen Y no causar cualquier daño Así que ya ustedes saben Vamos a medirlo ahora A ver la altura Como nos queda En Recuerden mi gente Que este video llega a ustedes Gracias a Motocicletas 4K Cobra Racing Con milleros digital Doble disco Chasis reforzado Y carburador PZ32 Y campana Semi Racing Si quieren Te lo saben 4K Racing El rey De los intactos Al cuarto De milla Bien gente Ya tenemos El cilindro EcoSpeed 63.5 milímetros Instalado Miren ahí Esta es la parte El punto superior muerto Ya Del pistón Miren ahí Vemos Que todavía Más o menos Tiene un promedio De En la parte de arriba Aquí Tiene como Un milímetro y medio De profundidad Hacia abajo Eso es una Pérdida de potencia Esto es En un CG150 Eso se podría Se le podría sacar Mayor 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 Ventaja Si torneamos El cilindro Por lo menos Un milímetro Más hacia abajo Más hacia abajo Aunque Aumentamos Los centímetros Cúbicos Con el tamaño Del pitón Pero Queríamos Un poquito Más de compresión Pensé Que podría Quedar Un poquito Más alto El pistón Para Ganar Más potencia Ahora Que vamos a hacer En este caso En este caso Pues lo que vamos a hacer es No vamos a tornear Se puede hacer Tomarle por lo menos Un milímetro En la parte de arriba El cilindro Ahora Vamos a ganar Vamos a ganar Un poquito De potencia Eliminando Pues la junta Del cilindro Vamos a ponerlo Con un silicón De buena calidad Y vamos a Vamos a Trabajar Sin juntas Sin empaques Si tanto No vamos a utilizar Juntas aquí tampoco Ni en la parte De abajo Para Tratar De De que este Pistón Pues me suba Un poquito más Y aumentar Un poquito más La compresión Ya ustedes saben Mi gente Esta es la altura Como queda En un 150 Este cilindro EcoSpeed 63.5 milímetros Pueden tornear aquí Un milímetro O Como yo lo voy a hacer En este caso Que no voy a utilizar Junta Ni en la culata Ni voy a utilizar Junta En la parte de abajo Del cilindro Así que Vamos de una vez Bien mi gente Miren ahí ya El pistón En la parte superior Muerto En el cilindro Miren como queda Lo veo Bastante bien De manera Que estamos trabajando Con una culata Original Ahí pues aseguramos Que nunca Va a chocar El pistón O la culata Ni las válvulas Con el pistón Creo Que está bastante bien Ahí Aunque vuelvo Y les repito Si en un caso Queremos aumentar Un poco más La compresión Pues le damos Un poquito de lima A la culata Y torneamos El cilindro Un poquito En esta parte Aquí Y aumentamos Un poquito Para la compresión Pero como este Un motor Estándar Sin lima En la culata Pues creo que ahí Queda bastante bien Miren Lo profesional Que queda ese pistón Ahí Así que Vamos entonces De inmediato A Seguir instalando De inmediato Música Bueno, vamos a prenderlo ahora a ver cómo se... Dejámoslo en baja Miguel, a ver qué lubricante... Música Comenten mi gente a ver, miren cómo suena básicamente muy similar, como si fuera un CG200 Música Como el sonido, si se parece a un CG200 Música Ustedes vieron ahí que se hace como un pequeño exceso y eso es por la leva racing Por la leva racing, hace un pequeño exceso, como aquí le decimos en dominicano, una chorotea Música Eso es por el exceso de la leva, esa leva es muy fuerte para un 150, pero como quiera hace el trabajo A como quiera hace el trabajo, aunque recuerden que mayormente este pequeño exceso, esta chorotea que hace cuando va subiendo es porque, recuerden, la culata no tiene lima A esta culata a nosotros, pues le damos un poquito de lima, tanto en la misión como en el escape Y si todavía le tornillamos un poquito para subir un poquito más la comprensión, pues automáticamente se le quita y aumenta 100% la potencia Pero como quiera, vamos a probarlo ahí, lo importante siempre es que necesito un comentario, coméntame a ver Como tu ves que va el trabajo, como siente la aceleración, vamos para la calle ahora, probar que lo que es Bueno mi gente, vamos a probar, ver que lo que es Miren mi gente, como se desplaza ese CG150, oigan, oigan la alta Recuerden mi gente, que lo importante es tu comentario, tu comentario Coméntame a ver que te parece, como se siente, como se escucha, vamos a escucharlo ahora, cuando venga bajando en alta Déjame un comentario ahí, a ver que te pareció, como tu sientes, en realidad te siento, arranco mi gente, vamos allá, arranco, arranco Bien en alta mi gente, ahí Escuchen mi gente, lo bien que se siente, este 150 lo podemos probar con un 200 Escuchen ahí Así que ya lo saben mi gente, déjanos un comentario Por favor, compártelo y déjame un like para seguir preparando este tipo de videos Si te gustó, ya tu sabes, coméntame ahí debajo Nos vemos en la próxima Adiós